La directora regional de epidemiología aseguró que en la entidad no existen casos confirmados del virus Zika. El Zika no es más que un virus transmitido por un mosquito y entra con una sintomatología importante neurológica. Pero no todo Guillain-Barré es necesariamente un Zika. Aunado a esto, no podemos decir que Monagas tiene casos de Zika hasta tanto el Instituto Nacional de Higiene, Rafael Rangel, no nos dé la confirmación. Lo que sí tenemos es casos sospechosos. Actualmente tenemos siete casos sospechosos de Zika, pero no tiene un nexo epidemiológico. Es decir, no son personas que hayan viajado en este caso en Venezuela. Los casos confirmados están en Ciudad Bolívar y en el Zulia, generalmente estados fronterizos. La especialista destacó que durante el año 2015 las enfermedades respiratorias agudas aumentaron debido al cambiante clima de la entidad. Desde Maturín, en el estado Monagas, Dayana Rodríguez, Notiminuto.